Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también quisiera decirte que si tenés alguna duda sobre el video que estamos haciendo o si querés que prepare algún video tutorial de matemática sobre algún tema específico que te esté costando o que quieras repasar, házmelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy vamos a ver cómo dividir fracciones. ¿Cómo vamos a hacer este video? Lo vamos a hacer mediante dos maneras distintas. Vos vas a elegir después cuál te gusta más, cuál te resulta más fácil o simplemente cuál quiere que tu profe realices. Y después vamos a hacer un ejemplo en donde te voy a demostrar que si simplificamos previamente antes de hacer la operación el ejercicio se convierte mucho más fácil de resolver. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, comencemos con este video. Fíjate que vamos a realizar el mismo ejercicio pero de dos maneras distintas. Sobre este costadito yo te puse cómo operamos de las dos maneras y cómo vamos a simplificar para el último ejercicio. Dicho todo eso, comencemos. La primera opción, la que te puse acá. Fíjate que yo te puse A sobre B dividido C sobre D. A, B, C y D pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, estos valores. ¿De qué se trata la primera opción? Multiplicar cruzado. ¿Por qué cruzado? Vos vas a empezar siempre desde el primer numerador que tenés. Entonces vas a multiplicar así y vas a poner el resultado arriba. ¿Bien? Y con el otro, con el denominador de la primera fracción, vas a hacer con el numerador y después la vas a poner en el denominador del resultado. Es decir, te va a quedar 3 por 9 y en el denominador te va a quedar 4 por 5. Bien, operás 3 por 9 te queda 27, 4 por 5 te queda 20. Bien, y ahí llegaste a tu resultado. Como no podemos simplificar, queda expresado de esa manera. Vamos con la segunda opción. La segunda opción, ¿qué te dice? Que vos tenés, fíjate, en la operación, en el machete oficial, vos tenés una división y la convertís en una multiplicación. ¿Cómo? Dando vuelta la fracción que es tu diviso. ¿Se entiende? Fíjate que acá tenés C sobre D y cuando vos la das vuelta te queda D sobre C. ¿Bien? Y con una multiplicación. Es decir, que nosotros vamos a dar vuelta siempre a nuestro diviso. O sea que esta cuenta te va a quedar 3 cuartos por, el dividido se convierte en por 9 quintos. Y ahora multiplicás como multiplicamos normalmente dos fracciones. Si no recordás, te lo dejo en la recomendación por si lo querés ver. Recordá, por favor, que siempre das vuelta el divisor, es decir, el que está atrás, nunca adelante. Resolvemos 3 por 9, esto te queda 3 por 9, 4 por 5, 3 por 9 te queda 27, 4 por 5 te queda 20. Y fíjate que te dio lo mismo que en la opción 1. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, que siempre en el resultado te fijes si se puede simplificar. Bueno, ahora vamos a continuar con el video haciendo otro ejercicio en donde vamos a utilizar esta partecita de la pizarra que es la simplificación. Yo te voy a hacer en un ejercicio todo el desarrollo y vamos a simplificar al final. Y en el otro ejercicio vamos a simplificar al principio y vas a ver que es mucho más fácil para poder trabajar. Bueno, fíjate que son los dos ejercicios iguales, pero vamos a simplificar de dos maneras distintas. En el primero vamos a simplificar al final. Por lo tanto, voy a resolver esta división. ¿Cómo la voy a resolver? Pues la voy a resolver cruzado, ¿sí? Es indistinto, vos podés usar cualquiera de los dos métodos. Yo normalmente uso siempre el cruzado. Te puse la flechita para que lo veas, pero no es necesario, ¿sí? No es necesario poner la flechita. O sea que hacemos 8 por 27 y en el denominador te va a quedar 81 por 48. Si vos realizás estas dos multiplicaciones, esto te va a quedar 216 sobre 3888. Fíjate que ahora tenemos que simplificar estos dos números, ¿bien? Si no recordás cómo simplificar, en la recomendación que te dejé hoy sobre cómo multiplicar fracciones, lo explico de una manera muy fácil, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que empezar a simplificar este número. Vamos a suponer que lo simplificamos, que ya encontramos los divisores y todo. Bueno, esto te va a quedar 1 sobre 18, ahora. Este va a ser tu resultado. Ahora, vamos a hacer este ejemplo, pero simplificando primero, no al final, ¿sí? No al final. Esto es la simplificación. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar? Fíjate, te lo puse acá. Vos vas a poder simplificar en la misma fracción numerador con denominador, o vas a poder simplificar entre numeradores y entre denominadores por otro lado. Nunca mezclando numeradores con denominadores. Fíjate que voy a poder simplificar el 8 con el 48, ¿bien? Yo voy a simplificar, te lo voy a poner acá, lo voy a simplificar por, vamos a suponer, por 8. ¿Bien? Voy a simplificar este con este. O sea que 8 dividido 8 me queda 1 y 48 dividido 8 me queda 6. Ahora, vamos a simplificar el denominador. Yo el denominador lo voy a simplificar, por ejemplo, por 9, ¿sí? Lo voy a poner acá, al costadito. 81 dividido 9 me queda 9 y 27 dividido 9 me queda 3. Fíjate que yo voy a poder seguir simplificando el 3 con el 9. Te lo voy a poner acá, lo voy a poder simplificar por 3, ¿bien? O sea que este me va a quedar 1 y 9 dividido 3 me queda 3. Entonces, estas fracciones te las voy a escribir acá para que las veas más claritas. Te va a quedar 1 tercio dividido 6 sobre 1. ¿Bien? Vamos a usar el mismo método. Vamos a multiplicar por usado. O sea que esto te va a quedar 1 por 1, ¿sí? Y 3 por 6. Si yo multiplico esto es 1 por 1, 1. 3 por 6, 18. Y fíjate que te quedó lo mismo, ¿bien? Entonces, consejo, consejo siempre simplificar antes de realizar la operación. Porque no es lo mismo simplificar estos números que son chiquitos con este tremendo resultado que nos quedó acá. Acá seguramente te vas a confundir en algún paso. Entonces, te conviene siempre hacerlo de esta manera. Si te sirve el video, te pido que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video. Te pido que te sigas cuidando. Saludos.